Wey, wey, sin maquillaje soy un asco, lo sé, perdón, ya se me bajó la autoestima, lo siento chicos Hola, hola mis chapitos, soy Makashan sin maquillaje Y vamos a seguir jugando ya la parte 4 de Makashan, jugando Yoshi Island Bien, vamos en el nivel 2-5, cuidado con la Kitu Oh, cuidado con la Kitu, vale, vale Hace ya varios días que no jugaba Yoshi Island mis trapitos Y otra cosita, si se preguntan por qué no me maquillé hoy, pues la respuesta es medio flojera Medio flojera, así que bueno, esto, ay bueno, puedo recoger los huevos Ay, 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 ay Sabía que era una trampa, lo sabía Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, por lo que veo este lugar es peligroso A ver, sí, es peligroso, es peligroso Bueno, vamos a ir con cuidadito entonces mis trapitos Pum, rompemos acá Y nos dan una rocita Ah, vale, vale, yo quería la... Lo que... vale, tenemos que tener cuidado con... Con las caparazones porque si no nos rompen todo el camino A ver, ¿qué pasó acá? Vale Ah, ah, ah Ok, 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 ok Vamos a... Reventar esto y nos dan estrellitas Vamos a tener que ir con cuidadito acá Con mucho cuidadito porque todo se rompe Uy, 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 se nos escapa el niño Vale Ahorita, ahorita, ¿qué? Cuidado... Uy, uy, uy Hay que tener cuidado con todo porque... Se nos rompe el piso Vale Chicos, como... Uf, esa caja ¿Saben qué? No... No quiero caer en la tentación, güey A ver ¿Moriré? ¿Hagamos la prueba? ¡Ah! Sí, moríamos Vale, ahorita sí ya sabemos que no tenemos que romperla Entonces, ¿cómo? Se supone que la rompo, güey Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí Tengo que arrastrarla hacia acá Pum, pum Y entonces, en esta zona segura Tenemos que romperla Pum Y ahorita sí tenemos la llave Yay Ahorita ¿Qué nos dan acá? ¿Estrellas? No queremos tantas estrellas No me sirven las estrellas Vale, tenemos otro Ok Lo suponía ¿A dónde está? ¡Ah! Que vengas acá, bebé Mario Coño Que soy tu niñera Tienes que hacerme caso Vale, entremos aquí Ya que tenemos la llavecita Entramos en esta puerta Me duele la voz al hablar así Vale, ¿qué nos dice acá? El tren viaja por las vías Hay que Sobre la pared Acelera para No sé qué Vale, entonces Tenemos que seguir las vías de la pared Trencito Y choco y choco Ah, vale Con cuidado Con cuidado Ah, por acá no era Corre, 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 corre Bien, bien, bien Ah, por acá tampoco Ah, no ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Vale, creo que es por acá Mis trapitos A ver, subamos, subamos Chicos, en vista de que Mi contenido está siendo catalogado Para niños Vamos a comenzar a decir groserías Aunque no queramos Así que Verga, pito Coño Verga, pito, coño Listo, yo creo que con eso El algoritmo de YouTube Me va a detectar Como que no es contenido Para niños Verga, verga, verga Coño, pito Vale Eh, eh ¿Hasta dónde Tendemos que llegar acá? No sé Yo solo estoy Manejando la maquinita Chuchú No sé ¿Hasta dónde Tengo que llegar? Por lo que veo Voy bien Creo Y vale Ya llegamos al final Bien Creo que teníamos Que llegar hasta acá Creo Espero que lo hayamos Hecho bien Vale Ahorita Pum, pum Pum, pum, pum La flechita nos dice por acá Así que Nos vamos por acá Uy, 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 uy Caca No No ¿Cómo pretenden que yo Llegué arriba? Si hay No ¿Qué acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No Tengo que Todo de nuevo No mames Vale Luego de pasar Todo de nuevo Volvemos acá Y ahorita Así ya no cometeremos El error con Yoshi Así que Pum, pum Vamos con mucho cuidado Mucho cuidado Ok Aquí nos están lanzando huevos Pero no sé Hacia dónde Nos está lanzando Vale Acá hay uno Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Y acá hay otro Vale Creo que en eso Bastará Vale Ahorita ¿A dónde tenemos que ir, chicos? Uf, 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 uf Vale ¿Qué hay acá arriba? Uy Uy, uy, uy Ah, pero quiero eso Vale, 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 vale Más estrellas, güey No quiero estrellas No quiero tantas estrellas, güey Venid acá Ah, pero ¿por qué? Ah, güey Que se muera, güey Que se muera el niño No lo queremos acá Ah, coño ¿Dónde estás? Ya, ven Deja de llorar Que me estresa, güey Me estresa Que llore tanto Ah, pero ¿por qué? Ah Vale, vale, vale Güey, nos estamos tardando demasiado En el nivel uno Vale, la terminamos Completamos el nivel uno Y nos vamos con Yoshi Marron Y nos dan Y nos dan Un bonus Tragaperras Gana vidas Aquí podrás ganar vidas Pulsada Para cada línea Oh Vale Tenemos que lograr Siete, chicos Siete, 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 siete Ah, de nuevo una estrella Pero si la estrella No nos da nada Vale, tenemos un cherry Y nos falta un cherry Y ya vamos al nivel dos seis Así que Pum Yoshi Dos guión seis La cueva del laberinto No, ¿por qué esta canción? Es que lo que pasa es que esta canción Me trae recuerdos Vale, hacia abajo Tienen cabello de flor Vale ¿Solo una vida? ¿En serio? Vale, vale ¿Hacia dónde tenemos que ir acá? ¡Ah! Yo quería ir hacia el lado ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Wat! ¡Una puerta! Vale Vamos a ver ¿Hacia dónde nos lleva esta puertecita? Vale ¿Qué tenemos que hacer acá ahorita Mis trapitos? ¡Pum! Pues no sé Solamente estoy yendo Hacia cualquier sitio, wey Ah, vale ¿Es esto? ¡Una vida! Vale, solamente estoy yendo Hacia cualquier sitio La verdad No sé Hacia dónde tengo que ir ¡Ja, ja, ja! Vale, vale No sé Solamente estoy Yendo a lo random Al ningún sitio Tendré que llegar Supongo Veamos La flecha nos dice aquí Y no pasó nada No pasó nada ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Vale La flecha nos indica por acá Pero Pero no sé, wey Ok Teníamos que pasar por este anillo Vale ¿Y ahorita hacia dónde? ¿Ahorita hacia dónde? ¿Ahorita hacia dónde? ¿Será hacia acá arriba? ¡Wow! ¿Quién lo diría, wey? ¿Por qué estaba tan oculto esto? ¡Ja, ja! Estaba demasiado oculto, wey Estaba Demasiado oculto Bueno, la flecha nos dice por acá ¡Ah! No tenemos llave, wey ¿Tenemos que hacer todo de nuevo? ¿En serio? Vale No pasa nada No pasa nada Volvemos a bajar rápidamente por acá Y volvemos a subir por acá Estaba todo súper oculto, chicos Vale A ver Necesitamos una llave, creo Y solamente nos dan estrellas Vale Entramos acá entonces Tenemos que encontrar la llave, supongo Checkpoint Ya tenemos 30 30 estrellitas Wey, me veo súper extraño Sin maquillaje Se me ven los ojos como súper pequeños Se me ven los ojos súper pequeños Wey, wey Sin maquillaje soy un asco Lo sé, perdón Ya se me bajó la autoestima Lo siento, chicos Vale Vale Huevitos, por si acaso Huevitos para Yoshi Pum Pum Y ahorita supongo que tenemos que ¡Ah! ¡Ah! Nos queda un segundo Yo quiero llegar arriba, wey A ver Pum ¡Ah! Justo, wey Justo Ah, solo era una flor En serio Pensé que era algo más importante, wey Pero bueno No nos quejamos Una flor no está mal De todos modos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pum! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Qué Sonic! ¡Ni que nada! ¡Yochii! ¡Superamos este nivel! Vamos a ver si es que nos sale florcita ¡Tun, tun, 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 tun! Y nos salió florcita Siempre nos sale florcita En la partida activa Vamos a ver cuál es el bonos del día de hoy La tómbola Gana premios Vuelve solo una carta para ganar el premio que aparezca Está bien Vamos a ver qué nos aparece ¿Dónde me dicen ustedes? Yo creo que en el centro No era ¡Ja, ja! En el centro no era, mis tapitos Era abajo Era por abajo No era por arriba ¡Chale! Vale, entonces superamos el nivel 2, 6 Y ahora vamos al nivel 2, 7 ¡Tun, tun, 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 tun! Y nos quedarían ya dos nivelesitos Ya por esta parte ¡Yochii rojo! Y dice En navidad Dice ¡Pared de la Kitu! ¡Oh! ¡Qué gordos! ¡Oh! ¡Qué gordos! ¡Qué gordos! Pero miren el tamaño De ese huevo gigante ¡No! 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 Pero miren esos huevos, wey Miren el tamaño de ese huevo ¿Vale? ¿Vale, vale? ¿Vale, vale? ¡Ah! ¡No puedo subir! Está bien No importa No pasa nada ¡Tun, tun! ¿Vale? ¿Ahorita sí? Ah, pero no hay nada Hacia arriba Así que pues No, no No importa haber subido ¿No? ¡Tin, tin! ¡Oh! ¿Por qué él es multicolor? ¡Uy! ¿Qué fue eso, wey? ¿Qué fue eso? Vale Hacemos un punto de control acá Y entramos en esta puerta Rápidamente ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay! Insisto Me veo muy rara Sin maquillaje No, pero es como aquí ¿Por qué son tan gordos, wey? ¿Por qué son tan gordos? ¡Ah! ¿Pero por qué? Tremendos huevos Que hace Yoshi, wey Miren Tengo huevos multicolor Y huevos gigantes ¡Ah! Wey, pero si está al lado mío ¡Ah! Vale, creo que no puedo pasar Así que pues seguiremos Ok Ok No avanzamos mucho Creo al irnos por ese tubito ¡Ah! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Se nos cae, se nos cae el piso! ¡Se nos cae el piso del cielo! Igual de aquí arriba no había nada Ok ¡Nos vamos hacia arriba entonces! Con Yoshi rojo edición Navidad ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tararará! ¡Pam, hacia arriba! ¿Ahorita qué? ¡Ah, qué fallo! ¡Más estrellas! ¡No quiero tantas estrellas! ¡Oh! ¡Gordos! Vale ¿Qué? Vale ¿Dónde tengo que ir ahorita? ¡Oh! ¿Qué pasó? Vale Vamos a ir hacia abajo A ver si encontramos algo Vale ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Estrellas, estrellas, estrellas, estrellas! ¡Ah! Vale Tenía que ir por aquí Ni siquiera se Daba una flecha Ni nada Que era por acá O sea Pero bueno Vale ¿Qué nos dice acá ahorita? ¿Eres un buen conductor? Es fácil Pulsa B Y evita a los enemigos Vale Mis trapitos Pulsamos B Y evitamos a los enemigos A ver qué pasa Somos un auto Somos un auto Que hermoso Vale Ahorita creo que tenemos que subir Si Y Seguimos avanzando por acá Vale Somos Yoshi Kart ¡Ah! Vale, vale, vale Ahorita sí tenemos más tiempo ¡No! Vale Creo que teníamos que llegar hasta acá Y veo que ya superamos este nivel Con dos grandotes huevos Así que Vamos a ver Bonos, bonos No, no nos tocó bonos el día de hoy Por lo que veo mis trapitos Pero no pasa nada Y Yoshi Rosita Se lo da Baby Mario A Yoshi Morita Pensé que Yoshi Era rojo No rosa Pero bueno Vamos con el último nivel Ya de esta parte Que es el Castillo Dos Kion ocho El viejo castillo Fantasma ¡Wow! Es un castillo fantasma Mis trapitos Pito, 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 pito Perdón, perdón Perdón Pero tengo que decir algún insulto Breve De vez en cuando Porque No quiero que me cataloguen Como niños Y casi me caigo Casi me caigo Por culpa de ¡Ah! Vamos con Yoshi En el castillito ¡Ah, qué lento! ¡Ah! Al fin Después de cinco mil horas Logramos llegar acá Vamos Uno, dos, tres, cuatro ¡Pum! Punto de control Seguimos las flechitas Y nos subimos ¡Al tubito! ¡Tarán tan Tarán Tarán Vamos Vamos arriba De la pizza Que no sé Hacia donde tengo que ir Pero bueno Vale La flecha Nos indica hacia acá Así que supongo Que teníamos Que venir por acá Está todo oscuro Pum, 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 pum Vale, es como un laberinto, ¿no? Ah, pues se suponía que era un laberinto Pero yo pasé de largo Espero haberlo hecho bien, la verdad Vale Vamos a comer huevos, por si acaso Porque no tenemos huevos, así que Necesitamos comer huevos Vale, tenemos que buscar entonces La llave aquí abajito en el subterráneo Vamos a ver dónde estará la llavecita Tenemos que seguir bajando, bajando, bajando Vale, este lugar es nuevo Por acá no había estado Así que Pum, pum Solo estrellas ¿Qué? 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 A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 No sé, no sé Era una flor mala huey Era una flor mala A ver Pum Ah, era nuestro último huevo Ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedo romperlo así? ¡No! ¿Por qué? Era nuestro último huevo, wey Vale, vale A ver No, pero lánzale arriba del jarrón, wey Vale Pum No, no le hace nada a la explosión Vamos a ver si Bien, así al menos lo logramos Ahorita que ya tenemos la llave Tenemos que devolvernos rápidamente Cuidado con las flores locas ¡Ah! Lo que digo es Cuidado con las flores locas Y lo primero que hago es Dejar que ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Qué loco! Vale, vamos a llevarnos un huevito por si acaso Y ahorita sí que ya tenemos la llavecita Nos devolvemos hacia arriba Vamos, aquí otro huevito más por si acaso Y uno ¡Ah! Lo fallé Vale, aquí tenemos uno, dos Uno Y dos Y pasamos Y también vamos a coger otro huevito más ¡Ah! Pero güey Siempre hago eso Siempre los tiro así al A la verge Vale, nos vamos por el tubito entonces Y ahorita aquí ya tenemos la llave ¡Pum! Abrimos la puertecita Arriba, 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 arriba Vale, tenemos un punto de control acá Perfecto Bajamos, 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 bajamos Subimos, subimos, subimos Vale, no sé que había abajo Pero vamos a ver que hay acá arriba Vale, creo que Tenemos que seguir avanzando por acá Bien Aquí nos dan huevitos Perfecto ¡Ah! Con cuidado, con cuidado ¡Pum! Uno arriba ¡Pum! Otro acá abajo Ven hacia acá, tío Vale No toques los pinchos Te pueden hacer caer Destruye los pinchos Pulsa golpeándolos con un huevo ¿Debo destruir estos pinchos que están acá? Ah, vale ¿Vale? Vale Vale ¿Vale? Pero aquí no les Yoshi, por Dios Vale, ahí los rompí entonces Ahorita tenemos que subir Vale Vale, subimos entonces Subimos, subimos, subimos Y tenemos que esquivar los pinchos, ¿cierto? Vale, perfecto Vale, nos dieron un símbolo Entonces a ver que... ¡Wow! Era una puerta Era una puerta Era una puerta ¿Qué lo diría? Vale ¿Qué hay en esta puerta entonces? ¡Wow! Este castillo ha estado bastante... ¿What? ¿Me lo robó? Este castillo ha estado bastante... Largo, ¿eh? Vale Vale Nos reveló aquí una puerta secreta Pero necesitamos la llave Así que vamos a tener que romper jarrones Hasta encontrar la llave Vale, acá hay otro jarrón Vale, 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 vale Que me lo roban, que me lo roban Ya tenemos la llavecita Tum, tum, tum Y ahorita tenemos que ir hacia acá bajito Y por entre... Por introducirme la llavecita acá en la llave Este nivelesito está muy largo Este nivelesito está súper largo, güey La verdad Vale Está lleno de jarrones No sé si tengo que romperlos o no Pero yo los romperé igual Ah, vale Creo que no era necesario Y ya llegamos a la puerta del jefe Tum, tum, tum Puerta roja Vale ¡Namek! ¡Yoshi! Este bebé causará desastre Allá donde vaya Junto a los koopas Es mejor dejarlo Después puede hacer daño ¿Ah, sí? ¿Estás convenciendo a Yoshi De que deje al bebé? Vale ¿Qué sucede ahora? ¡Pum! ¡Ah, no muere! ¡Ah, vale! Creo que ya sé lo que tengo que hacer Creo que ya sé lo que tengo que hacer Creo que tengo que empujarlo Vale, 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 vale Creo que ya sé lo que tengo que hacer Es empujarlo, güey Es empujarlo hasta el final Miren, 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 miren Vale, 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 vale ¡Cae, cae, cae! ¡Vamos, que cae, vamos! Ya cayó uno, ya cayó el otro Y... Vale, ya no tienes quien te defienda, eh Así que ¡Uf! ¡Vamos por poco, por poco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo logramos! ¡Conseguimos la llave! ¡Sí! Vale, ya superamos entonces este nivelesito Con 62 puntos 62 puntitos Vale Y bueno, mis trapitos Yo creo que Ya vamos a dejar Eh... Tu... Esta partecita hasta acá Aquí va Yoshi a poner su banderita Con la letra Y de Yoshi ¡Pum! ¡Explota! ¡Exploto! Tintín Tintín Segundo mundo superado Y bueno, como dije Vamos a dejar ya el mundo 3 Para el siguiente video Mis trapitos Espero que te haya gustado esta parte Y... Y... no sé Seguiré jugando Yoshi Island Pronto Así que Nos vemos, mis trapitos Chau chau Ni siquiera tengo guantes No tengo nada Güey, no tengo nada Nada de maquillaje Nada de arreglo Nada de nada Pero... pero... pero bueno Son detalles Detalles Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!